Hola, hola, bienvenidos a su canal Cocinando con Marche TV. Pues, les quiero contar que el día de ahora les voy a hacer unos riquísimos huevos rancheros, al estilo Marche. Ok, so, voy a buscar entonces los tomatitos, vamos a usar cebollita, voy a ver si tengo ahí unos jalapeños, claro, ustedes si no le quieren poner los jalapeños para que no esté picante o salsita, no le ponga, pero a mí me encanta el picante, entonces le voy a poner unos jalapeños, tomatitos, cebollita, y vamos a ver qué más le agregamos, así es que los invito a que se queden conmigo. De nuevo, muchas gracias, muchas gracias por estar viendo mi videíto, se los agradezco un montón, les deseo miles, miles de bendiciones a usted, donde quiera que esté, que su día sea lindo, bello y con una buena actitud, les mando todo mi cariño. Les agradezco mucho por suscribirse a mi canal. Bueno, sale video, vamos a buscar esos ingredientes. Hoy sí, nos vamos con los ingredientes. Pues miren, para esta salsita yo lo que voy a usar es, déjame quito aquí mi carterita. Ah, miren, lo voy a presumir. Mi carterita aquí es bordada a mano, hecha en El Salvador, manos salvadoreñas. Este, la hicieron, miren qué hermosa, tiene un bordado pero precioso, miren, y es manta, manta. Entonces, déjenme la muevo de aquí, pero sí, aprovechando la quería presumir. Miren qué lindas las cosas que, las artesanías y las cosas hechas a mano que hacen en El Salvador. Así es de que me da, me llena de orgullo enseñarles mi carterita, está preciosa. Pero ahora sí, nos vamos a la receta. Miren, pues aquí tengo, tengo la mitad de un jalapeño aquí cortado en trocitos. Tengo un cuartito aquí de cebolla y voy a usar cinco tomatitos. Y voy a usar, quizás también un cuartito de chile verde. Entonces, vamos a empezar a picar. Ya el jalapeño ya lo tengo aquí listo. Ah, se me olvidó que tengo un ajito también para sabor. Los tomatitos y los chiles ya están lavaditos. Y miren, esta es una recetita de esas que la sacan de apuro a usted cuando usted no tiene mucho tiempo para cocinar o ha tenido un día súper largo. Miren, aquí está. Unos huevitos rancheros riquísimos. ¿A quién no le gustan, verdad? Los huevitos rancheros. Pues miren, aquí tenemos la cebollita. Se va para la piscina aquí. Aquí están, miren. Y vamos a pelar el ajito. El ajo, bueno, yo siempre digo que para las comidas, si a la gente que no le gusta el ajo prefiere no ponerlo, pues así es. Así como a usted le convenga, como a usted le guste su comida. Esta es así la forma nada más que yo la hago, así como yo hago mis huevitos rancheros. Entonces a mí me encanta el ajo. Tampoco es que le ponga todo, ¿verdad? En muchas cantidades, pero sí un ajito. En la comida, ahí de vez en cuando me gusta, dependiendo de lo que hago. Bueno, aquí está el ajo ya picadito. No tiene que ser súper picadito, sino que hay trocitos. Acuérdese de que vaya, por ejemplo, el tomate. Eso se deshace, ¿verdad? Empezarlo a cocinar. Vamos a ponerle también el chile verde. Igual, si usted lo prefiere picarlo más finito, también. Hace gusto. Vamos con el chile verde. Ahora sí, vamos con los tomates. Roma. Estoy usando tomate roma. Y como les digo, los voy a echar así, los trozos grandes, porque ya cuando los empecemos a cocinar, eso se hace, pues sí, se hace salsita, se hace líquido. Vamos a ver. Aquí viene el otro. Y bueno, no los quiero aburrir aquí, teniéndolos aquí, viéndome cómo corto todos los tomates. Entonces, voy a seguir aquí, trabajando en estos tomates, cortándolos, y les sigo enseñando cómo hacemos esta rica salsa ranchera, al estilo, cocinando con marcha. Pues ya estoy derritiendo aquí la margarina, y aquí tengo todo lo que piqué, y aquí con las manos lavaditas. Vamos a poner todo esto. La cebollita, chile verde, jalapeño, el ajo. No dejen nada en el plato. Sí, no voy a dejar nada aquí en el plato de toda esta comida deliciosa. Va, entonces, mire. Voy a hacer esto. Vamos a... Voy a cocinar esto a fuego lento. Entonces, cuando yo vea que se está poniendo un poco todo esto, todo suave aquí, este, lo vamos a mover todo. Este, le voy a... Voy a ver si le pongo un poquito de agua o no, dependiendo cómo se vea todo esto. Usualmente yo siempre le pongo un poquito de agua, pero me gusta primero que el tomate, la cebolla y el chile verde se sofrían primero, y después le agrego el poquito de agua. Así es de que... Bueno, seguimos. Voy a ir a traer el agua y seguimos. Salsa ranchera. Miren lo que estoy haciendo. Aquí, mire, tomatito, jalapeño, cebollita y tomate. Riquísima. Miren esta salsita. Ya va a estar. Suscríbanse. Miren, ya empezó a medio hervir esta salsita. Y fíjense que no voy a tener necesidad de echarle mucha agua, porque si el tomate está como bien jugosito, a veces no hay ni necesidad, como les decía. Miren esta. Está riquísima. Entonces, entre menos agua, le queda más rico el sabor, por supuesto. Entonces, vamos a ver. Como yo la quiero picante, yo le voy a echar un poquito de red flake peppers. Este chilito así, mire. Chilito seco, así tostado. Red flake peppers. Aquí está. Le voy a poner un poquito de consome de pollo. Entonces, este. Le voy a poner de este consome de pollo un poquito. Ahí está. Le vamos a poner pimienta. Ahí va. A su gusto, todo a su gusto. Y sal. A su gusto también. Se lo puede ir probando a ver qué más necesita. Miren qué rico huele. Mire, con el jalapeño red flake peppers, si usted lo quiere picante, con eso tiene. Si usted, las personas que lo quiere solo, la salsita sin picante, pues hágalo con todo lo demás. Menos eso. Bueno, le vamos a dejar que hierva un poquito más. Y luego voy a empezar a hacer los huevitos estrellados. Y ahí voy a poner a tostar unas tortillitas para comernos estos huevitos rancheros. Miren, ya estoy haciendo aquí los huevitos rancheros. Ya la salsita ya está aquí lista. Y ahorita ya tengo el horno precalentándose porque voy a tostar estas tortillitas de maíz. Entonces, miren, estoy tratando de ponerle el aceite y no lo había abierto. Permítame, permítame. Hoy sí, miren. Uy, 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 se me fue ahí. Pero no, no hay problema. Aquí lo vamos a... Y aquí de esta vamos a agarrar para empezar a ponerle este aceite con la brochita a todas estas tortillas. Así es de que... Déjenme que termine aquí. Le voy a poner aceite a todas estas tortillitas y las voy a poner en el horno hasta que estén bien tostaditas y listas para estos huevitos rancheros. Así es que voy a seguir poniéndoles el aceite. Y ya les enseño. Las tortillitas de las que tosté, miren que tostaditas quedan. Súper fáciles. Entonces, le voy a poner crema. Vamos a poner la crema. En este caso yo estoy usando sour cream. Usted ponga la crema que usted tenga a la mano. Le vamos a poner cremita. Así. Ok. Ya tenemos aquí la cremita. Ahora, le vamos a poner aquí. Ah, se me olvidaba. Fíjense que hice chorizo. Chorizo, hice chorizo. Entonces, le vamos a poner, antes de ponerle el huevo, vamos a ponerle un poquito de chorizo. Miren, aquí está ya el chorizo cocidito. Ahora sí, le vamos a poner aquí el huevo. Y ahora venimos con la salsita ranchera que hicimos. Miren, qué rica quedó, miren. Súper espesita, sin necesidad de ponerle agua. O sea, ahora venimos y se la ponemos aquí encima. Esto está riquísimo, riquísimo, miren. Así nos quedó nuestro huevito ranchero. ¿Qué les parece? ¿Verdad que dan ganas de comérselo? Usted, si no quiere, no le puede, no le tiene que poner la crema y el chorizo. Esta solo es una opción. Si no, solo le pone la tortillita. Le puede poner también aquí aguacate. Y después le pone el huevo. Y luego la salsita. Ups. Este, y luego la salsita. Esta es otra opción. O si no, la tortillita, el huevo, la salsita. Como usted quiera. En este caso, yo le puse cremita y chorizo. Así que sin nada más que decir, me quedo comiendo estos huevitos rancheros. Recomendadísimos, están riquísimos. Gracias por ver este video. Déjenme su like, suscríbase si no lo ha hecho. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.